Hola amigos de Starboard, ¿cómo están? Bueno, estamos lanzando otro live y les quiero contar dónde estamos Si se darán cuenta de que el sonido de mi voz está diferente No estamos a la intemperie, no estamos en casa en el estudio, obviamente Estamos en el cotolengo Don Orione Vinimos a hacer la entrega de gorros y bufandas por el día del abuelo Así que, bueno, a ver Tadashi que me va a asistir acá Me está pasando un auricular ¿Se escuchará mejor ahí Tadashi? Ah, para hablar desde el micro Ah, ahí está Tadashi, qué gran detalle A ver, pará, mejor me lo pongo acá y ahí me escuchan mejor Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias a los que se están uniendo Eso, les contaba eso mismo que vinimos al cotolengo A traer los gorros y bufandas para pasar el invierno Y estamos con Marcia, Maya y Tadashi Ahora voy a girar la cámara, así ustedes lo pueden ver Y vamos a mostrar a todos los que están ahí Así que, bueno, gracias por unirse Los que están llegando a este live Ahí está Marcia, ¿cómo va? Hoy estamos todos de civil, ¿verdad Marcia? No, 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 acá está lindo, está agradable Bueno, muy bien, ahora les voy a mostrar Aquí están algunas de las personas a las que le vamos a estar haciendo entrega Y después hay otras personas que están en otra parte, en otra área Así que, bueno, nada, están contentos Hay muchos, a ver, mostrame qué trajimos Marcia, Maya, Tadashi ¿Qué trajimos? Trajimos tres mantitas hermosas Esas mantitas que vinieron los cuadraditos separados Yo lo cocí al final Bueno, muy bien Mantitas, acá tenemos bufandas Los gorros Los gorros de este lado Y acá, miren lo que es esa bolsa Llena de bufandas y gorros Y lo que pesa esa bolsa Lo que pesa esa bolsa Esa es mi mochila Este, bueno, nada Ahí está Mercedes Muchas gracias por unirse Sé que es un día Un día de frío, un día de familia Un día para estar con los abuelos, las abuelas Y bueno, nosotros Yo le mando desde acá un feliz día a mi mamá La abuela de Tadashi Feliz día Así que, bueno, nada En un ratito ya le vamos a estar haciendo entrega Y después, como siempre Les vamos a estar subiendo fotos De todo lo que hicimos ¿Estamos? Que la fuerza nos acompañe Chau